ok una vez más un nuevo episodio un nuevo programa mi queridos compas bienvenidos una vez más a este a este programa a su podcast solo compas ya saben que que son bienvenidos cada vez que me puedan encontrar en cualquier lado de redes sociales un saludo enorme a toda la gente que viene de tick tock que viene de insta que viene de los reels de facebook absolutamente de todos lados les doy la bienvenida espero se la pasen muy bien y bueno en esta ocasión tengo un invitado que estoy muy 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 emocionado porque le voy a hacer preguntas que híjole que siempre quise resolver y necesito que me la resuelva él es abogado él es abogado ya nos platicará más sobre sobre su carrera sobre con lo que estudió y absolutamente todo este y bueno le doy ni más ni menos la bienvenida mi querido eric pérez muchas gracias brandon por la confianza y agradecido con tu espacio y tu auditorio muchas gracias gracias por estar aquí abogado abogado de profesión porque el licenciado es licenciado en derecho por la universidad autónoma de querétaro entonces los licenciados en derecho son abogados abogados es el que el que litiga el que te lleva el asunto y así claro les pasa como les llega a pasar como a los doctores por ejemplo que medicina hay muchas ramas y entonces uno generalmente dice doctor doctor y en realidad es médico pero exacto o incluso enfermero de muchas ramas les pasa igual sienten ese de ese corajito de de abogado y es no si estudie acá esta rama o normal 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 hay muchas connotaciones pero pues la mayoría nos conocen como abogados 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 es la el rubro o la o la profesión brandon si este me platicabas antes de iniciar en cámara recién graduado recién graduado apenas en en marzo obtuvimos el título de de licenciado en derecho y ya pues incursionamos en este mundo de la abogacía qué tal es es un salir a un mundo o relax todo yo creo que es relajado relajado porque pues cuando te gusta una carrera o cuando te gusta algo no le ves ningún obstáculo sí sí totalmente cuántos años de carrera cuatro años y medio o sea te conocidos en nueve semestres cuatro años y medio este es es diferente cómo está la onda ahí porque regularmente son tres no por lo regular pero en las carreras de abogados por ejemplo varía algunos son cuatro años y medio hasta incluso cinco años ok de hecho hay planes que se manejan de diez semestres pero pues aquí en la universidad pues se maneja nueve semestres y pues es el equivalente no hay algunas carreras que dicen tres años ya tienes el título no pero la mayoría de estos casos pues es la carrera así un poco extensa como si fuera una especialidad pero al final del día pues tiene su gran alcance su gran trayectoria en esta carrera hay lucha de o te llega a causar coraje el que haya una mala reputación en los abogados a qué me refiero en que es difícil encontrar un abogado honesto o puede ser fácil tú me lo dirás hay mala reputación de que te cause coraje y qué es lo que hacen esos malos abogados que te cause coraje que es por ellos hay poca chamba o por ellos cuesta trabajo o no sé de hecho creo que es algo que lo he venido diciendo desde estos últimos meses cuando llegué a este mercado me fijé de la zona y cuando hablo de la zona es el semidesierto queretano por así decirlo y me doy cuenta de algo que por estos malos abogados hay mala fama y un ejemplo claro es qué pasó con su asunto no este pues va bien va bien va bien en realidad no va bien como vamos abogado no ya vamos poco a poco y no sé por qué tienen la costumbre de cobrar 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 eso es lo que da coraje y lo digo en lo particular a mí me da mucho coraje que cobren 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 y no hagan nada y es porque me ha pasado recuperé un caso recuperé un caso de una persona que supuestamente ya le habían llevado el gran avance del caso del asunto y qué crees estaba en el inicio estaba en el inicio o sea apenas fue lo básico lo mínimo cuando le pregunto cuántos años tienes con tu asunto no pues ya tres años y por qué no ha acabado el asunto no pues es que dice que está lento el abogado y no te dan explicaciones por esos malos abogados que les gusta cobrar cobrar porque uno le dice cuánto tanto y uno se impresiona de las cantidades y pues queda uno decepcionado por eso comentan que muchas veces no escogen ciertos abogados de una zona muchas veces se van con otros abogados de otros lados por ejemplo los de la sierra y los del semidesierto se van a buscar abogados de etcétera es eso porque porque no tienen confianza y eso es lo que yo vi cuando llegué pero algo que me ha sido grande en esto en el éxito que he tenido pues ha sido la reputación eso es considero que es lo más importante la reputación quién eres de dónde vienes el que seas una persona pública en mi caso yo soy una persona pública en me conocen la mayoría de las personas y pues saben que no me voy a escapar nunca o sea que no voy a cerrar que no voy a no me voy a rajar porque hay abogados dicen es que no me da confianza porque pues como que no sé no lo conozco y evidentemente si no conoces a un abogado y esa es una tarea muy difícil para los egresados también si no te conocen no tienes muchas posibilidades de poder avanzar lo más rápido posible sí claro ese es uno de los factores y esto te lo comento porque he visto compañeros igual a igual que a mí egresados y muchas veces en un mercado tan grande donde egresan más de 1500 abogados por año en el estado de querétaro es difícil y en mi caso como al ser una persona mediática una persona pública y también conocida ha resultado favorable en ese sentido pero si fuera así pero si no tuviera un carácter de relevancia a brandon créeme que sería un poquito difícil y te cuento una experiencia de uno de mis jefes adelante él abrió su despacho aquí en municipio de corregidora y dice pues en seis meses no me llegó nada y hasta en seis meses me llegó un pagaré que es un tipo un tipo como documento que te comprometes a pagar y que pues tenía que hacer el cobro efectivo y en seis meses le llegó si si no fuera por eso pues hubiera tardado muchísimo más entonces cómo se trabaja aquí también en base a recomendaciones me recomendó esta persona me recomendó que que llevaste el asunto rápido que que tienes un buen carácter entonces ese es el mercado el entorno de lo que vive realmente un abogado sí claro y es que es un mundo entero en donde puede existir dos polos es un abogado malo un abogado bueno hace este un tiempo tuve de invitado te platicaba a otro abogado y y literalmente le hice una pregunta que fue qué porcentaje de abogados hay buenos y malos y yo sé que es muy relativo pero si puedes sacarlo y me dijo un 50 y 50 le digo así de cañón está y me dijo sí es que de verdad hay hay mañosos que todo el tiempo para mis pasajes para las copias y mujeres copias son mil pesos y piden y piden dinero y hay otros que no que son honestos que son incluso duros en decir mira no vas a ganar el caso pero vamos a tratar de lo más posible y todo el tiempo siendo honestos y todo es difícil encontrarlos es difícil es difícil porque pues en este mundo de la de la abogacía del mundo de las y los abogados pues encontrar a un abogado en esto hoy en día es una tarea difícil difícil y eso pues por eso muchas veces las personas que tienen una necesidad legal o jurídica que se conocen muchos tienen que escuchar incluso a veces hasta cinco opiniones y de esas cinco opiniones dicen me voy sacas con este o me voy con este o lo visito así porque siempre observan eso y eso ha provocado pues obviamente que el mercado laboral en ese sentido se reduzca no se reduzca unos cuantos porque porque pues dicen es que este me da más confianza el otro no te conozco entonces es un mercado difícil que el litigante que también es una forma de decir el abogado litigante es el que litiga el que lleva en los asuntos todo pues tiene que encontrarse se sufre como recién egresado o joven la palabra joven se sufre para poder conseguir casos o bueno trabajo si casos clientes si si se sufre es es natural al principio o sea una persona perdón 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 o sea una persona x confía más en un abogado de mayor edad avanzada que de uno joven muchas veces es así muchas veces es así porque pues dicen él tiene la experiencia un joven que va a saber qué tiene de conocimientos pero tenemos que cambiar el chip eso sí desde que he llegado en este mundo del litigio he cambiado el chip porque dicen las personas este es movido este le sabe este se mueve más que un grande entonces es el chip que se tiene que ir cambiando claro eso no significa que le vamos a quitar el mercado a los abogados mayores porque también yo los conozco y algunos tienen mi gran consideración porque saben que son personas que han sido de trayectores de años como dijo alguna vez un amigo mío que también es abogado dijo el sol sale para todos entonces siempre hay oportunidad para este mercado solo que eso sí al principio pues si uno le sufre porque porque tienes que buscar tus clientes te tienes como que promocionar es decir a ver este ven esta es la aquí te presento mira yo soy tal persona oye si requieres mis servicios aquí está oye veo que tienes un problema aquí en tu casa de años a ver si lo podemos resolver y así si empezar a ofrecer empezar a ofrecer ya después solito te llega el mismo trabajo exactamente eso es eso es principalmente es que está en el joven está el hambre y la ambición la ambición te mueves tienes la energía y todo y cuando eres mayor tienes la maña y no para lo malo en esta vez me voy a enfocar en lo bueno tienes tienes la maña de poder moverte de ya saber cómo tratar a jueces en papeleo en todo tienes la maña entonces si es como que difícil elegir ahí este cuál exactamente si es un es un mundo de opciones pero la persona pues es la que tendrá que valorar en última instancia y lo más importante si quieres que te consideren convéncelos no convéncelos es necesario tener carisma sí claro por supuesto si eres una un abogado que a lo mejor no no te da como esa confianza porque muchas veces los veces no me da confianza conoces abogados con ego de esos de los que se sienten mucho de los que son serios como si fueran se sintieran de película muchísimos que también se conozco conozco algunos tienen mi admiración porque pues porque su forma de ser lo es porque su trabajo que lo habla pero hay algunos que podemos decir tienen sus grandes egos encima sí pero en realidad en el litigio no representan mucho hay dos tipos de así no podemos encontrar lo que así es así porque es así porque él es un fregón pero hay otros que dejan que decir muchas veces hablan y hablan pero no resuelven nada te voy a hacer varias preguntas esperando que a la gente que nos está viendo bueno se le puedan resolver sobre te voy a preguntar sobre pagar es tarjetas de crédito llamadas telefónicas y vamos paso por paso a ver si si este con tu conocimiento me lo dices cómo está la situación de pagar es por ejemplo si una persona muy normal debe dinero firma un pagaré por x cantidad cómo es la situación ahí pues cuando uno firma pues está obligado a que vas a pagar la cantidad que se dice entonces si está obligada esa persona se lo van a cobrar sea de donde sea y muchas veces viene lo que le llamamos el famoso aval que es decir pues muchas veces las personas que prestan dinero no se sienten seguras es que esta persona te vaya a pagar por eso hay que cobrarle al vecino y eso que significa el aval es el obligado solidario y cuando yo le obligado solidario es el que pues si este no responde tú vas a responder y como dice solidario casi de solidaridad tú vas a responder por lo por el perjuicio que ocasionaste no sé literalmente por ejemplo a ustedes les llegan pagarés que son los famosos este vendidos bueno comprados que una persona que que tiene que cobrar dice yo ya no quiero problemas los buscan a uno de ustedes y te dicen oye te vendo este pagaré si es lo que le llaman la cartera vencida ok y ustedes sueltan dinero para comprarlo si tienes que comprar es como si tú compras este si este te vale 40 mil pero te lo venden 10 mil lo puedes recuperar cuál es tu ganancia al final día pues a lo mejor los los 30 mil pesos sí sí porque tú te encargas de luchar para cobrar ese dinero exactamente aunque hoy en día el papelito no es seguro eso sí es cierto a ver explícame a ver te voy a explicar por qué sí yo te pido dinero pero si no me ves que no tengo ni bienes ni auto ni celular ni joyas ni mi la casa es mía para empezar rento o lo que sea o sea no tengo nada por eso hay que pensar muchas veces a quién le prestas ok pues cómo le vas a cobrar yo te preguntaría cómo le vas a cobrar al que no tiene y algo que en un principio de derecho dice a lo imposible nadie está obligado esto que significa pues si yo no tengo la posibilidad de pagarte pues no estoy obligado a hacerlo o sea si si tengo bien en mis posibilidades bien es todo así pues claro yo te los voy a cobrar pero hay que ver también y conocer la persona porque si la persona definitivamente no tiene recursos pues nunca lo harás que haga efectivo su cobro y además estas deudas no significan que sean pena de cárcel no te pueden meter a la cárcel por ninguna deuda civil o lo que le llaman civil mercantil o sea si firmé un crédito y ya no lo pagué no te pueden meter a la cárcel a lo mucho lo que te pueden hacer es boletinar por ejemplo en las instituciones de crédito porque a lo mejor se da la casualidad que muchas veces hoy en día solicitan créditos para la casa que para comprar un auto o para una tarjeta de crédito o para comprar un celular y revisan tu historial en institución lo que le llaman el buro de crédito y si tienes ese antecedente pues nunca vas a ser acreedor a un crédito eso es una de las dificultades si tú vives en ese mundo de que te gusta comprar muchas cosas pero si no pagaste una deuda de hace mucho pues se te van a limitar más las posibilidades claro entonces cómo está la situación por ejemplo se le debe a electra y no pagas electra entonces te buscan las llamadas son interminables buscan a tus referencias cómo está la situación de citatorios y amenazas de embargo son invitaciones como extrajudiciales se les denomina así porque una cosa es judicial y otra cosa es extrajudicial lo extrajudicial es lo que muchas veces hacen la mayoría de las y los abogados o los gestores de cobranza para no hacerlo de manera judicial a qué me refiero con esto llevar un proceso ante un juzgado que es lo que hacen muchas veces pues te hacen la invitación de que pagues todo digamos es como una conciliación previo a este asunto pero muchas veces es un desgaste llevar un juicio para los bancos y te lo digo para los bancos es que les genera un gasto genera un gasto llevar este un juicio por eso muchas veces utilizan a los gestores de cobranza para realizar pues que les obliguen a hacer su pago para cuánto a partir de cuánto más o menos tú dirías que a partir de esta cantidad al banco o al quien está cobrando ya sería serio el que si te mete en problemas considero que puede ser unos 100 mil pesos en adelante si es menos de 100 mil te van a seguir haciendo la invitación la invitación la invitación pero ojo los intereses van incrementando y si esa deuda va incrementando ellos ya lo ven como una posibilidad de llevar un juicio o sea si es una deuda de 5 mil pesos pues no vale la pena no vale la pena para la institución o sea en este caso banco azteca que es el que lleva el tema de eléctrica no vale la pena 5 mil pesos recuperarlos en un juicio ni una moto ni nada de eso necesita haber una cantidad grande exactamente para que ellos si digan si necesito recuperar mínimo la mitad de ese dinero estamos hablando que si son 100 50 entonces si le vale la pena eso si vale la pena que es por lo cual ahí si te pueden embargar por ejemplo claro te pueden llevar a este un procedimiento ante un juzgado y va un actuario la actuaria es como el notificador te visitan a tu casa te tocan y ahora si te dicen pues vengo a hacer efectivo el cobro de lo que me debes ahora si como institución y pues todo lo que se vea en esta casa o en este lugar lo vamos a embargar y entonces embargan lo que esté visible a la vista excepto lo que digas que tú no pues que el celular porque muchas veces vienen con las excusas en el mero día del embargo no es que este celular no es mío ah no no es tuyo a ver acréditame que no es tuyo en ese momento tienes que sacar la factura o el documento que acredite que no es tuyo que es del vecino para que no te lo embargen porque si no lo tienes en ese momento te lo quitan cómo identificas cuando va en serio la situación cuando pues ya te hacen una notificación en este caso ya del poder judicial ya van acompañándose a los actuarios ya cuando los ves afuera literal de tu casa cuando los ves afuera mientras te llega un papel que es lo que tiene que tener ciertas características para que diga ah caray este este si es oficial pues el papel así como digamos esencial esencial es que te busquen en tu domicilio y venga común y no estás y venga una hoja así como de notificaciones y viene el sello de gobierno ya sea cualquier gobierno vamos a pensar que en el estado de creta viene el sello de gobierno si perdone sello original o ves que algunos lo imprimen si de hecho es una impresión pero viene un formato en específico y aparte viene la firma de un actuario y viene el sello del poder judicial entonces ahí y cuando dice un número de expediente entonces ya es una cosa seria ya es una cosa seria no antes no antes si te viene un letrerote grande te paga o un embargo eso no eso no eso solamente es para espantar son técnicas de espanto para decirle a la gente a ver ven paga paga porque si no pues te vamos a embargar o sea pero es una técnica de espanto que utilizan para que la gente pueda pagar sus créditos tarjetas de crédito es exactamente igual exactamente igual si porque al final ya estás firmando como un pagaré porque porque en el momento que tú haces un pago con tarjeta tú te vas a dar cuenta en tu voucher que es el ticket ahí dice que me comprometo a pagar esa cantidad a la institución te puede uno como deudor llegar a decir si te voy a pagar pero no como que a mi manera sino a mi posibilidad para evitar problemas o ya todo el tiempo ya cuando se debe es a base de lo que diga el que te está cobrando tú puedes llegar a un convenio antes de evitar cualquier tipo de problemas puedes ir a la institución al banco decirles oiga si les quiero pagar pero quiero me comprometo y quiero que hagamos un convenio de que me voy a comprometer a pagar vamos a pensar mil pesos al mes y que me compromete ya en el momento que no deje de pagar ahora sí ya van a ejercer una acción judicial de manera formal claro pero tú como usuario de la tarjeta de crédito tú tienes la posibilidad de poder llegar a un convenio de acuerdo a tus intereses dices a lo mejor voy a pagar el doble pero yo te voy a dar esta cantidad cada mes cada mes cada mes cada mes sin fallar y mientras tú cumplas ya no vas a tener ningún problema aunque el banco te puede decir no no hay manera no tú no te estás negando a pagar ante la ley no te niegas tú si hay un respaldo o sea y créeme que a lo mejor por el desconocimiento los ejecutivos de los bancos o lo saben o a veces lo tienen de manera inconsciente el conocimiento dicen pues sí 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 paga pero paga un poquito más no pues es que es mis posibilidades pero si tú puedes llegar a hacer una buena negociación en un convenio tienes todas las posibilidades de pagar conforme a lo que tú puedas claro ok siguiente tema Eric adelante llamadas telefónicas llamadas telefónicas de compañía de teléfonos para que te marquen que te cambies este bancos ofrecimientos de tarjeta de crédito y muchas otras cosas más legales o no no son legales evidentemente es un acto de molestia y uno puede acudir a la Profeco a emitir su queja o hay un registro de la Profeco que es la Procuraduría Federal del Consumidor donde tú puedes ingresar tu número de teléfono y decirles no me llamen de tales compañías ok no me llamen de acá que que me llama esta compañía oye cámbiate porque a mí me llegan dos veces llamadas por semana y créeme que son así que ya pues no lo he hecho la verdad es que yo no he hecho este proceso pero hay muchas personas que lo han hecho registran su número en esta página de gobierno y así te limitas ya al número de llamadas pero en realidad no son legales y cuando te dicen paga también el crédito que debes tampoco no es legal no es un acto es un acto de molestia y si bien hay un horario para las llamadas hay un horario o sea vamos a pensar que son horas hábiles empiezan desde las 7 de la mañana te pueden llamar hasta en la tarde noche pero no te pueden llamar después de las 9 o sea no te pueden llamar a las 10 de la noche a ver a qué hora pagas no porque eso es hostigamiento y ellos como como prestadores de esos servicios están conscientes que no deben de llamar esas horas por ejemplo una persona ya está en la llamada que le tienes que decir antes de de tomar acción a Profeco que es lo que le tendrías que decir a él al que te está llamando no sé a las 10 de la noche que le tendrías que decir para que mínimo pues que simplemente que no son horas de molestar que hay una hora hábil porque se llama hora hábil o sea hay horas hábiles para que tú puedas realizar esas llamadas y te invito a que lo hagas y si no pues vamos a tener que emprender una acción en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor porque el hostigamiento pues no es válido ok muy interesante eso lo de las llamadas siguiente pregunta el grabar con teléfonos en la calle legal o no legal es vía pública y la vía pública es de todos como dice nuestra constitución entonces es legal si tú estás grabando ya sea tú que te dedicas a esto de los podcast tú puedes grabar afuera no hay ningún problema eso es permitido un acto de autoridad lo puedes grabar o sea que lo que está haciendo un policía lo que está haciendo a lo mejor un servidor público que no está haciendo bien sus funciones es legal siempre es legal siempre y cuando eso sí hay que tener cuidados en ciertos aspectos no grabar a los a los menores menores de edad no ¿por qué? porque son vulnerables y en el derecho podemos decirlo así en el derecho en las leyes se contempla el respeto a las infancias que es así decirlo a las infancias se les tiene un respeto pero a todo lo demás puedes grabarlo y que si grabas a una persona que es por ejemplo un servidor público que trabaja y recibe un emolumento y cuando me refiero a un emolumento un salario del estado a ellos los puedes grabar a otra persona si lo estás grabando sin tu consentimiento pues obviamente no puedes una persona normal que no está dedicada en el servicio público pues no porque tienes que solicitar como el permiso pero tú puedes grabar un entorno tú puedes grabar un paisaje todo ya si la persona tiene una molestia te lo va a manifestar en ese momento claro para un servidor público dime si es verdad o mentira hay muchísimos videos en donde el servidor público dice ok me puedes grabar a una cierta distancia en que no interceda con lo que yo estoy realizando si por ejemplo eso si está en su si está en su margen de sus posibilidades si vamos a pensar un un crimen un homicidio claro por el sigilo de las investigaciones y para evitar algún cambio de los rastros que se tengan conforme a esto hay una distancia permitida por ejemplo si es este si hay un acto de molestia que evidentemente tú ves que está incorrecto lo que está haciendo un servidor público pues tú tienes el derecho a grabar no nadie dice que pues grabes a un metro de la distancia no no está reglamentado siempre y cuando creo que lo importante y eso lo debe saber la mayoría de las personas que consideren ellos una distancia prudente que no vulnere el trabajo de ellos porque ellos ellos pueden tener la facultad y pueden decirles eh estás obstruyendo mi trabajo o estás obstruyendo el acceso a la justicia o etc muchas cosas pueden argumentar por eso lo recomendable es mejor grabar una distancia considerable no tan lejos ni tan cerca pero esa distancia que te permita pues grabar todo cualquier tipo de acto que se tenga la distancia es algo ético y moral en donde tiene que caber la prudencia exactamente principalmente para que no se cause más problemas la prudencia este para un servidor público ya tú me dirás ejemplos de qué tipo de servidores públicos están en la obligación sí o no y por qué de dar su nombre están obligados porque pues tanto en su ley orgánica así se llama la ley orgánica que regula a la institución los códigos de conductas que se tienen los códigos de éticas los códigos del servidor público pues tienen la obligación en este caso pues de dar el nombre al ciudadano de quien te está atendiendo porque tú puedes ir a una dependencia y nunca vas a saber quién es esa persona muchas veces por el desconocimiento porque buscamos queremos buscar vamos a pensar un ejemplo queremos buscar al director de servicios públicos municipales no nos sabemos su nombre pero vamos a buscarlo y muchas veces se da la negativa pero ya es una negativa particular y siempre es importante decir si ellos están en su obligación de decir quién te atiende y porque está para servirte por eso porque el servicio público es una vocación entonces en consecuencia deben manifestar con un trato amable y digno hacia la persona que requiera un servicio ok y uno como ciudadano está en la obligación de que si un servidor público te pide tu nombre uno se lo tiene que dar no no está obligado en este caso solamente está obligado en dado caso que esté iniciando algún procedimiento cuando me refiero un procedimiento está haciendo un trámite un servicio ante una dependencia pero muchas veces lo hacen cuando evidentemente sienten que están violando ellos su código lo hacen muchas veces para intimidar muchas veces lo hacen para intimidar o sea por ejemplo si vas en la calle literalmente caminando pasa una patrulla y de repente se detienen y te dicen una revisión de rutina y te tienen que revisar te piden identificación o te pide que les digas tu nombre es legal no es legal ni está permitido porque dice el artículo de la constitución el artículo 16 pues nadie puede ser molestado en su persona al menos que haya un mandato judicial y que diga tu mandato judicial que Juanito tal Juanito X necesitamos hacer tu revisión de rutina o un retén u otra cosa que si bien eso es lo que viene como digamos en realidad en la ley pero en realidad en el casero en el aspecto cotidiano no es lo más recomendable porque muchas veces pues los policías pueden tener cierto tipo de conductas que pueden llegar a afectar tu integridad por eso muchas veces es más es más viable decir bueno pues aquí está mi identificación para evitar algún tipo de acto de pues de maltrato por parte de la autoridad y te lo comento un caso que es de recientes semanas en Guimilpan Guimilpan uno de los municipios de aquí del estado un joven estaba haciendo arrancones si bien no está permitido el hacer arrancones pues van una patrulla bueno es más la patrulla no estaba ni rotulada estaba de color blanco y todo y le decían que se parara y sabía la persona me imagino que era policía y todo y muchas veces los recomendables pues está bien vamos a hacerlo de la manera pacífica que no es legal eso sí yo lo digo no es legal no es legal pero muchas veces lo hace uno para evitar pues este tipo de situaciones pero es que termina siendo tiempo perdido o este si tú como persona le dices no no es legal que hagan esto y empiezas a explicar y empieza una discusión se te van dos horas en la calle discutiendo ahí si no es que te llevan exactamente por X o Y situación entonces si tú recomendarías que si no tienes nada que esconder nada más tú te asegures de que no violento en alguna otra norma exactamente tendrías que cuidar que no te meta nada exacto que el que nada debe nada teme si tú sabes que estás tranquilo déjate revisar pero si tú sabes que por ejemplo estás en un estado de alcoholismo pues tienes que pensarlo muy bien porque ahí sí te pueden detener es que aún así no es legal sin embargo es un mal necesario para evitar accidentes pérdidas de vida muchas veces lo hacen y si por ejemplo tienes algún narcótico algún tipo de droga que no está permitida pues también hay que atenerse muchas veces a las consecuencias porque a veces no está permitido cierto tipo de acciones que si bien lo he dicho no es legal pero muchas veces hay que hacerlo para evitar una conducta agresiva por parte ya sea de algún elemento policial si el ingerir alcohol en la calle es ilegal es ilegal es ilegal en cualquier momento porque perdóname hay muchos videos en donde están en su carro y dicen no en mi carro es mi propiedad y aquí si puedo es cierto o no es cierto pero también estás infringiendo en el reglamento de tránsito es que el carro según los policías está arriba del piso de una propiedad este pública que es la calle entonces tú puedes beber arriba de tu carro pero dentro de tu casa pero no en la calle es correcto o no es una apreciación que ya tendrán diferentes autoridades Brando porque pues yo lo que puedo hacer cerro mis ventanas a ver como me sacan pues no porque es mi propiedad sin embargo cuando está en una vía pública pues obviamente aún así se está infringiendo un reglamento un reglamento porque pues a lo mejor ellos te van a decir no está bien no estás tomando en la vía pública pero estás en estado de alcoholismo y estás conduciendo es una falta grave entonces entonces le van a buscar de cualquier manera siempre hay hay un boquete legal para decir no pues si no es por esto pues es por otra cosa las personas que viven en perdón que viven que venden en calle en este caso por ejemplo ambulantes porque es tan conocido el tema de que una señora vende pepitas y llegan 15 policías y para lo que en verdad necesitan una llamada telefónica se tardan horas en llegar en realidad Brandon el el comercio informal o el ambulantaje pues no es o sea no es no es legal o sea no podemos decir en términos no es legal porque pues ellos no tributan un impuesto y cuando me refiero no tributan un impuesto ellos no dan como un derecho no hacen un pago de una licencia municipal no hacen pago de un mantenimiento no hacen pago de un impuesto predial etcétera son muchos de los factores que te comento y muchas veces por eso se ha tratado de regular el comercio informal a que me refiero en informal al que está establecido en el piso al que está vendiendo como tú bien dices las semillas y muchas veces lo hacen y esto te lo digo porque he sido servidor público y he estado del otro lado de la cancha muchas veces lo hacen para quitar el mal aspecto de las calles y también para evitar que siga más el ambulantaje porque que es lo que puede ocasionar el ambulantaje en unos periodos vamos a decir unos años expande como los quitas es que si van de uno en uno y se va añadiendo otro exactamente y luego otro como los quitas es difícil los tienes que regular por eso muchas veces los inspectores que son de la coordinación inspección única y que ellos tienen la facultad de vigilar que no haya el ambulantaje o el comercio informal dentro de las calles o en accesos o en jardines es para que ellos no puedan ganar como se considera un derecho un derecho de piso de que estén allí porque si lo ganan se establece no los puedes quitar después más adelante porque ellos pueden incluso hasta ampararse como se define así ampararse porque les estás quitando su lugar de comercio desde hace 20 años por eso muchas veces ahora encontrarás muchos inspectores sobre todo en las zonas como el centro histórico el centro histórico de cualquier ciudad de cualquier ciudad que no van a dejar que vendan nada nada tiene que estar debidamente regulado para evitar sobre todo como se considera la imagen urbana el aspecto de un pueblo o de una ciudad claro como una persona muy normal que le podrías decir para que se pueda defender ante un abuso de autoridad puedes decirles que con que fundamento que artículo a ver oiga pues bajo que artículo que reglamento me están deteniendo o me están haciendo esta orden de ya sea de inspección una orden de vigilar que estás cumpliendo tus funciones tienen que buscar un fundamento que les digas perdón perdón y si ya te llevaron y estás en las oficinas y todo qué derechos tienes pues tienes derecho a una asistencia de un abogado tienes derecho a hacer oído y vencido dentro de dentro de ese juicio obviamente te tienen que escuchar en esa parte tienes derecho a una llamada una llamada telefónica ese es un derecho que todos lo tienen o sea llamarle a una familia y decir oye tengo un problema aquí ven por favor auxíliame es uno de los derechos más importantes Brandon porque pues con ello pues se tiene un derecho a un acceso a la justicia y que ellos también no puedan estar indefensos indefensos en ese sentido y se pueden defender ante cualquier situación claro oye qué gusto qué gusto que que resolvieras todas esas dudas que que yo creo que suelen ser muy comunes bastante comunes porque son los problemas que se viven día a día tú crees a ver quiero un punto de vista desde el lado de un abogado quién puede llegar a tener más culpa el gobierno en este caso la autoridad ya tú me dices qué rama o la misma sociedad te voy a explicar un ejemplo para que me puedas dar tu punto de vista si una persona que está peleando con un policía lo reta a golpes regularmente se hace viral cuando el policía se pone al tiro porque la gente ve bien que la gente se defienda porque únicamente se tiene grabado en la cabeza que el gobierno es malo y se acabó yo lo que opino bueno yo pues personal el policía termina siendo una persona es un humano que tiene familia que tiene todo y solo está haciendo un trabajo no entonces tú como abogado y que tienes casos y que ves policías y que ves jueces y que ves otros abogados quién llega a tener más la culpa la misma sociedad o las autoridades o el gobierno es una culpa compartida y no quisiera decir culpa más bien es una falta de cultura sobre todo y esto ¿qué implica? que la responsabilidad del gobierno es dotar de educación a las personas el saber qué es una autoridad cómo se comporta y todo pero también la sociedad debe entender pues mínimo en lo más importante cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones porque muchas veces decimos yo tengo derecho a hablar está bien pero tienes otra obligación que tu obligación es esta y si no conoces tus derechos y obligaciones mínimo no puedes ir en lucha de un derecho entonces eso es lo que nos falta aprender más sobre nuestros deberes nuestras obligaciones y cuáles sobre todo pues los derechos que tenemos porque a cada derecho le corresponde una obligación no simplemente es derecho, derecho, derecho es derecho y qué obligación tengo de por medio sí entonces si de plano dirías que es un 50 y 50 que no sea un 50 el ciudadano tiene que aprender a ser mejor ciudadano exactamente y si se pone al brinco es con fundamentos exacto y del otro lado que no haya que no haya abuso de autoridad que sean competentes absolutamente todo y entonces habría un conjunto y que haya sobre todo en el servicio público lo siempre lo he dicho vocación de servicio honestidad sobre todo y pues esos son los elementos necesarios porque así con ese conjunto créeme que podríamos ser los mejores gobiernos pero muchas veces por la ambición que quieren obtener ganancias o quieren obtener pues un poder sobre las personas es ahí cuando la palabra gobierno no se construye como debería de ser como surgió cada invitado que tengo aquí y que se dedica por supuesto a algo me gusta mucho preguntarle como llegó la espinita desde un inicio en tu vida tú me lo platicarás para que eres el abogado esa es la gran pregunta pero es un poco difícil de contestar ok con el tiempo fue que se me dio dando esta como vocación de entrar al abogado yo estaba en cuarto semestre de prepa y yo estudié en el COVAC colegio bachilleros del estado de Querétaro y tuve que pensar que carrera porque ya te presionan hay una materia que se llama orientación educativa entonces pues ya te dicen a ver a dónde vas a ir y a qué universidad y pues de profesión ya muchos yo pensaba que todos como se iban a las ingenierías pues dije yo moví a la ingeniería y yo pensaba en un momento la ingeniería civil esa era la primer propuesta después la licenciatura en administración porque en ese entonces llevaba la capacitación de asistente administrativo ajá en el COVAC y pues yo yo le pregunté una vez a mi mamá y le decía oye quiero estudiar licenciatura en administración ¿por qué quieres estudiar licenciatura en administración? no le digo es que me gusta me gusta las cosas de cómo se administra no mejor estudia otra cosa entonces ¿qué querían que estudiaras? perdón eh nada ella pues ahora sí la carrera que yo eligiera no era tanto que ella definiera qué carrera ella es contador público de profesión pero yo también dije voy a ser contador mi papá dije es ingeniero civil que en paz descanse pero dije voy a seguir su vocación dice no no las hijas no de contador tampoco bueno entonces de químico porque mi hermana es químico no pues tampoco entonces escoge una carrera de tu profesión dije bueno entonces al tener una situación allí internamente con mi familia es por ello que decide después dije porque no soy abogado en quinto semestre me toca la materia de filosofía pero la da un abogado en el COVAC y dije pues quiero ser como él dije una vez porque pues se ve que los abogados son chidos veo compañeros así ya más grandes que he conocido en los diferentes organizaciones que he pasado pues algunos son abogados dicen entonces los licenciados los leaks porque ya muchos le dicen leaks todo así este pues los como que se ven bien entonces uno dice que se ve bien pues ya dicen pues ya decide la carrera de derecho y fue así que en sexto semestre ya estaba apuntadísimo para la carrera de derecho y eso sí como fue la definición casi un año me la pasé pensando buscando buscando como que qué onda este dices que tienes familiares de diferentes tipos de carreras exactamente y entonces te basaste más por ahí no te llegó en algún momento al inicio al mitad o al final de tu de estar estudiando la carrera llegar a temblar en las piernas decir híjole como que no me gusta algo te hizo temblar para poder cambiarte a otra carrera yo creo que fue en el primer semestre como todos los primeros semestres son son duros yo decía pues voy a reprobar de hecho pensé tentativamente que iba a reprobar todas las materias porque pues para mí era increíble irme a final lo que le llamamos final porque en el mi preparatoria jamás me fui a un final si me fui a uno pensé que es todo semestre pero dije pues es ya porque verdaderamente no sabes sí claro y cuando llego a la carrera y me voy casi a cuatro finales de siete materias dije pues entonces qué estoy haciendo aquí porque voy a reprobar todas y afortunadamente me fue muy bien la verdad es que no no tuve ninguna NA que las materias no acreditadas pero ese fue el trayecto más difícil yo creo que el primer semestre considero que fue una de las etapas más difíciles y de allí para adelante la verdad es que disfruté muchísimo la carrera qué chido híjole cuál en qué universidad perdón me dijiste que es universidad autónoma de Querétaro en la universidad autónoma tienes compañeros de diferente tipo de edad o todos fueron de la misma todos de diferente algunos de diferente edad vamos a pensar que el 70% eran de mi rango de edad y otro 30% ya eran personas más avanzadas de edad cuál fue el mayor la mayor persona que conocí en la carrera pues eran prácticamente vamos a decir 30 años pero hubo compañeros de otros grupos que han tomado con personas incluso de 50 60 no me tocaron o sea son mis contemporáneos porque los conocí los he visto en los pasillos de la facultad y todo pero no me tocaron los más grandes fueron de 30 años de la carrera qué tan qué tan este mito realidad es el que estudias una universidad y se dice que no encuentras trabajo pues más bien es la persona cómo se quiera realizar porque yo conozco abogados de otras universidades privadas y uno que dice no, no tiene prestigio esta universidad tal la universidad como que no es buena o te fuiste a estudiar a otro lado o estudiaste en Sabatino y conozco abogados que sacaron así la carrera y son exitosos claro creo que es la persona y sin más que la persona pues sabe sus objetivos y si su objetivo es pues ser fregón lo va a hacer entonces no hay ningún problema tú si eres egresado de tal universidad no importa porque pues al final la carrera es la misma más bien es cómo te prepares cómo vas a elaborar también y si tienes un proyecto a largo plazo eso te va a dar el éxito para cualquier carrera tú saliste con trabajo de ahí sí antes de graduarte yo de hecho comencé a trabajar dato dato importante comencé a trabajar desde segundo semestre de la carrera o sea normal fijo de de brindar tu trabajo y que te paguen un sueldo no así no fue hasta quinto semestre que me dieron un sueldo pero eso yo estuve en diferentes lugares de hecho tanto en dependencias públicas y como en empresas he estado y pues he pasado un largo trayecto porque también pues trabajé por la presión y te voy a decir la presión porque hubo compañeros que desde el primer semestre ya trabajaban y me decían no ya estoy trabajando en tal despacho y te agarra una preocupación porque dices pues si uno quiere ser bueno así como ellos que ya mínimo ya sacan las copias como dice uno regularmente así en la carrera pues te ves a empezar porque a medida de que uno va creciendo 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 y si no encuentra y si no encuentra trabajo o no busca la posibilidad de entregar una dependencia se va a quedar sin empleo también por eso la recomendación siempre dicen que es trabajar en los primeros semestres hay algunos que no coinciden en esa idea pero la mayoría de las veces si quieres tener una noción de algo para que te contraten y puedas recibir aunque sea para los pasajes como así lo decimos nosotros pues es así ya en qué momento te das cuenta que tienes que empezar a bueno trabajas te pagan por tus servicios que es el intercambio es un sueldo por tus servicios pero uno va creciendo y obteniendo experiencia en qué momento tú como recién graduado te das cuenta que ya tienes que empezar a cobrar lo que es o sea el trabajo de la abogacía es este es mi precio estos ya son los precios que un abogado normal te daría lo vas aprendiendo con el tiempo pero desde el momento que eres egresado ya debes andar buscando tu cartera de clientes y pues así como vas aprendiendo con la estimación si este abogado cobra así hasta el estándar pues así haces el cobro ese es así porque hay algo interesante en la carrera no te enseñan a cobrar no te enseñan de hecho no hubo un taller de cómo enseñar a cobrar tus honorarios hubo una vez un taller pequeño breve una exposición de dos horas pero que realmente sea una materia así como cuando otro profesionista quisiera cobrar por su trabajo no lo hay esa es una de las cosas más difíciles que creo que un egresado tiene que enfrentar porque pues o cobras bien o cobras mal o hay algunas veces que pues podemos decir cobraste de lo que no debías es la famosa este frase de que deberían meter en las escuelas a enseñar finanzas porque uno sale y uno sale de la escuela y no sabe qué es el SAT no sabe no sabe cómo manejar su vida económica y no te lo enseñan y uno lo tiene que aprender a a a golpes exactamente si hace falta una educación financiera indudablemente pero también el emprender considero porque pues cualquier profesión puede emprender y si emprendes percibes un ingreso y también ya sabes también la forma de cómo poder cobrar a sí mismo entonces elementos esenciales que faltan en una carrera ya entrando en el tema de la de la abogacía si es correcto decirlo así si la abogacía o las leyes o lo que podamos siempre tuve más entendible siempre tuve esa duda de si era la palabra como correcta y existía entrando en el tema de la abogacía con qué opinas tú y ya me dirás tú tú en tu forma de 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 pensar cómo está la situación de que las empresas piden experiencia y tú como recién graduado dice es un cuento de nunca acabar porque vengo a buscar trabajo ok necesitas experiencia no la tengo no te podemos contratar pero puedo adquirir experiencia con ustedes ajá pero no podemos porque necesitas experiencia cómo está ese cuento de jamás acabar de de que las empresas piden experiencia pero uno como recién graduado entonces con dónde se queda esa es la gran pregunta desafortunadamente y esto si bien no está como que reglamentado el tener ciertos años de experiencia para tener las posibilidades o aptitudes para un puesto muchas veces los piden las empresas por temas de las normas oficiales en este caso normas de calidad que se tengan si quieren que su producto esté bien pues obviamente necesitan a un experto aquí uno de los detalles es que falta una reglamentación o una legislación podemos decirlo así para que pues haya esa oportunidad de que no se sea obligatorio los años de experiencia o o que sí pero que les enseñes porque muchas veces se cortan las oportunidades de trabajo cuando les dicen necesito cinco años de experiencia y pues tú eres un recién egresado no tuviste la oportunidad de trabajar y eso le dificulta a muchísimas personas pero considero que hace falta una legislación para que sepan de cuáles los jóvenes tengan oportunidades y no jamás van a poder emprender el trabajo de la carrera que ellos tienen en su momento claro porque entonces si no se convierte en el aspecto de de que ya no trabajas donde quieres sino donde puedes exactamente porque porque en la empresa que tú querías entrar que era tu sueño y que si había chance te dicen no necesitamos experiencia y tú con 23 22 25 años te excepcionas y entonces te toca buscar un trabajo en donde ahí te puedas quedar o sea ya no quieres es ahí donde se convierte en donde puedes exactamente una vez nos decía un maestro en la materia de teoría social nos decía uno jóvenes uno no está donde uno quiere donde uno quiere sino donde uno puede y considero que esa frase es tan cierta pero todo esto ha sido un resultado de que nos falta en primer término pues que las empresas sean accesibles a que los aprendices puedan tener la oportunidad de enseñarse como un experto porque si no tienen las cualidades de una persona que es experta jamás la va a tener eso es una de las brechas de desigualdad en materia laboral que encontramos desafortunadamente entonces es cierto es también esto que me resuelvas la duda es mito realidad que las empresas van a buscar trabajo o van a las universidades a jalar jóvenes esa es una esa es una pregunta como te lo voy a responder de incógnito porque si hay una bolsa de trabajo en este caso en la facultad de derecho hay una bolsa de trabajo pero es muy escaso el empleo en este caso es cada carrera vamos a pensar los que son de contaduría hay muchísimo eso si te lo puedo decir y te lo aseguro porque pegan incluso los murales en las convocatorias donde ponen los avisos que son en la escuela hay muchísimo de contadores de ingenieros igual para que aprendas eso pero en la carrera de derecho no hay así los letreros grandísimos el mercado es tan grande de las y los abogados entonces esa es una de las cosas que se enfrenta y considero que los trabajos que he conseguido pues no han sido en base de ninguna de las bolsas de trabajo que nos ha ofrecido las diferentes instituciones te ha tocado buscar por tu cuenta exactamente tienes que ir como rascándole aquí si es aquí si es acá ¿por qué? porque pues ahora sí si uno no avanza sí claro pues no no va a progresar eso es lo que yo considero yo ingresé a una institución pública que se llama bufete jurídico gratuito de la misma universidad porque nos comentaron alguna vez que daban oportunidades a los jóvenes de platicar o sea de aprender de dar asesorías de dar acompañamiento vienen muchísimas personas que les denominamos usuarios a esta institución y les damos una asesoría y están llevados de la mano con la coordinación de un maestro que es el encargado de la institución y esa fue mi primera oportunidad porque gracias a eso pues pude dar más o menos una pequeña asesoría y también pues nos delegaban ciertos procedimientos que podemos llevar un pequeño divorcio podemos llevar lo que llamamos dependencia económica que es un trámite que solicitan muy recurrente en el seguro y en el bufete jurídico gratuito fue la primer puerta que me abrió la oportunidad de aprender lo necesario para que de allí me pudiera trasladar a otros a otros centros de trabajo sí, sí, sí ahorita como como recién graduado ya llevas casos ya, ya de hecho en mayo en mayo pasado fundé digamos inauguré de manera formal hice un evento de la inauguración de mi despacho que se llama este EP Abogados o sea Eric Pérez Abogados está en Cadereyta de Montes y bueno llevamos asuntos en todo el estado de Querétaro y están ayudándome dos jóvenes abogados dos jóvenes abogados que pues hay que darles la oportunidad porque también si quieren aprender es por eso abro la oportunidad y hay que darles la oportunidad o piden esta experiencia exactamente entonces yo les he dicho aprendan y ya si en algún momento ustedes quieren emprender o quieren hacer otra cosa referente al tema de la abogacia pues vayan con los conocimientos necesarios entonces se abre la oportunidad y afortunadamente como te he mencionado se llevan asuntos en todo el estado de Querétaro y tal es así que incluso tengo representados de Estados Unidos que también dicen necesitamos un abogado acá en el estado y pues necesitamos que nos ayude a sacar nuestros asuntos cuando están allá en Estados Unidos también los representamos claro que chido y te ha tocado a ver a ver si la formulo muy bien a ver adelante te ha tocado toparte con pared saliendo de la universidad bueno me dices que ya habías o ya estabas trabajando pero ya empezando a laborar bien a tener casos a estar chambeando bien te ha tocado toparte con pared decir ah caray así como las finanzas esto no me lo enseñaron o sea un ejemplo y ya tú me dirás que estés en un caso y de repente te topes con un abogado en contra mañoso y que da una lana y pierdas el caso por y eso no te lo enseñan eso te lo da la experiencia te ha tocado las realidades de la vida por así decirlo si si y es es un aprendizaje considero que es un aprendizaje Brandon porque pues no todo te lo enseñan en la escuela lo tienes que ir aprendiendo y por eso mi insistencia de decir hay que empezar a trabajar cualquier carrera desde el inicio porque te empiezas a topar con los golpes pero duros y en mi caso es cierto he tenido desde estudiante ciertos errores que fuimos corrigiendo pero te imaginas alguien que empieza a trabajar apenas regresado cuántos golpes no recibe claro ahora como mi experiencia como abogado han sido mínimos pero cuando era estudiante recibí los grandes golpes de los grandes errores ¿cuál fue el más grande que has recibido? considero que uno de los más grandes es cuando te desechan es decir desechan no vale tu escrito un escrito que envías al juzgado ese es uno de los errores porque muchas veces por no leer porque también pasa por no leer y esto les pasa a muchos pues piensan que lo sienten segura y a veces hasta incluso el abogado que se siente más seguro de todo el mundo también tiene sus errores entonces muchas veces es conforme a la práctica y el aprendizaje vas mejorando tu experiencia en mi caso eso no tuve de manera desafortunadamente me pasó pero son cosas que se pueden resolver eso sí como nos dijeron alguna vez nuestros maestros que son jueces porque ellos son los que al final del día reciben nuestros escritos los valoran y todo y nos dijeron jóvenes de estudiantes rieguenlo lo que quieran pero una vez que estén fuera de la cancha es decir como profesionista no le puedes fallar a un cliente porque estás en manos literal su vida o sea su vida su integridad su familia sus bienes su patrimonio por así decirlo entonces la tarea importante es velar que sean los mejores intereses y evitar ese tipo de golpes sí sí claro tienes es que tienes en tus manos la inteligencia para poderle hacer ganar a tu cliente o hacerle perder todo exactamente todo o sea si es cuestión económica se le puede dejar en cero a la persona y tú como abogado dices bueno perdón lo perdí pero a la persona como tu cliente lo dejas en cero ¿no? también pero en cierta parte Brandon creo que es algo preciso decir esto hay casos que realmente cuando no hay posibilidades siempre tienes que ser honesto con el cliente y te lo comento porque pues no sé ahorita que entre últimamente a este mercado no entiendo por qué hay abogados o abogadas que toman asuntos que están perdidos o a menos que sean muy honestos con el cliente les dan unas expectativas de no que vas a recuperar esto algo que es imposible muchas veces o que a veces cuesta mucho poder acreditar cierto tipo de cosas y es ilusionarlo y entonces regla número uno no lo ilusiones al cliente dile la verdad dile pues está mal esto no hay posibilidades cuando se puede o no se puede pues sabes que mejor no y pues date por resignado o sea muchos te podrán maquillar y te podrán decir está bien está bonito y todo pero realmente no es así oye mil gracias mil gracias mi querido Erick quedé encantado con esta plática resolviste muchas dudas te agradezco mucho aceptar la invitación yo creo que híjole de verdad a cada persona que viene se lo digo los temas que tocamos son extremadamente largos que un podcast un programa no alcanza no es suficiente siempre lo he dicho no alcanza es tan grande imagínate que platiques experiencias y luego todavía más temas sobre leyes es grandísimo los temas es infinito pero siempre tocar temas en particular siempre es bueno tocarlos en particular y se puede tomar una buena charla si claro mil gracias te agradezco mucho por aceptar esta invitación por estar aquí en Solo Compas quieres dar tus redes sociales si me puedes encontrar en arroba ericperez mx en el Facebook Twitter Instagram YouTube TikTok Twitch todas las redes sociales arroba ericperez mx o sea ericperez pero le puse mx de México ahí me pueden encontrar y pues seguir en todos esos canales de información va a estar apareciendo absolutamente todo todo en pantalla quieres dar algún número de contacto o que te contacten por redes sociales si si quieren tengo mi teléfono es el 4411 16 59 62 de ahí te voy a dar una tarjeta para que la puedan subir y ahí está mi información tengo whatsapp tengo teléfono de oficina correo electrónico personalizado entonces no hay ningún problema en que no nos encuentren si claro y tienes este tu despacho en en Cadereita de Montes es en Miguel Hidalgo 167 San Gaspar Cadereita es fácil de llegar tiene un letrero grande dice ep abogados entonces es muy fácil de hecho si uno lo busca en Google Maps o en o en mapas de Apple o lo busca en Waze lo encuentran Erick Pérez abogados así está y lo van a encontrar de manera sencilla perfecto muchas gracias te deseo lo mejor que te vaya muy bien que ojalá en redes tanto en el trabajo en casos absolutamente todo te vaya muy bien y de verdad te deseo lo mejor y gracias por aceptar la invitación muchas gracias Brandon a ti a tu auditorio de solo compas en este podcast y te deseo mucho éxito pues en tus proyectos que tienes mil gracias mil gracias amigos míos espero les haya gustado mucho este programa insisto es un tema muy extenso son temas que de verdad se necesitan tocar mucho más a profundidad porque no alcanza una hora no alcanza para resolver dudas porque tal vez con las preguntas que yo hice falta profundizar más porque va a haber público así pero a mí me pasó esto que hago en este caso son temas muy profundos temas que podemos dialogar en una próxima ocasión entonces con temas concretos podemos avanzar firmes así es les agradecería mucho que me dejaran un comentario ya que en estos temas es muy extenso me puedan dejar un comentario aquí abajo en youtube o si lo estás viendo en en tiktok en donde tú quieras me dejen un comentario sobre qué fue lo que le sucedió qué experiencia tuvieron absolutamente todo y ojalá podamos hacer una segunda invitación a eric para poder resolver ese tipo de dudas y algunas otras que puedan surgir les agradezco mucho si llegaron hasta este punto de este video les agradezco mucho por llegar hasta acá les pido un favor suscríbanse es totalmente gratis suscríbanse suscríbanse denle like y por favor lo más importante activen la campanita ahorita en lo que yo estoy hablando va a aparecer en la parte de abajo de la pantalla como lo tienen que hacer es darle un like suscribirse y activar la campanita porque a veces youtube no avisa lo digo en cada video no avisa no llega la notificación de cuando subí un video entonces activen la campanita y únicamente en la parte de la descripción del video van a estar las redes sociales de eric y van a estar mis redes sociales solo el puro link ahí le van a dar este click y inmediatamente los va a llevar hacia las redes sociales de cada uno entonces les agradezco mucho por llegar hasta acá este y bueno les deseo lo mejor nos vemos en el siguiente episodio gracias eric muchas gracias y nos vemos cuídense hasta luego chau chau